Para vos, ¿quién es el máximo ídolo de la historia de Platense? El Dani Bea Biasuto, el arquero Para mí, Lavandina, pero por lo que hizo, por el club El Mono Petty Le podríamos dar a Marcelo Espina Es el ruso Spontón porque lo vi ahora Y Cosi, el arquero Marcelo Espina Para mí, Spontón Trapito José Luis Petty Spontón Espina Topini Y yo diría Spontón porque es lo que yo llegué a ver de chico, digamos Vega Lavandina de Argesio Spontón Y para mí puede ser Spina y si por lo que me dijo mi viejo, el Mono Petty ¿Cuál es el gol que más gritaste? De acá, estudiante de Buenos Aires El de Vizcarra Con la final de estudiante de Buenos Aires El de Vizcarra en la cancha de Lanús El del chino Vizcarra en esta misma cancha El del chino Vizcarra acá en Lanús, sin duda ¡Olivares! ¡Olivares! ¿Quién es el clásico de Platense? Argentinos Tigre El clásico de Platense es River Play, por ser el clásico de Núñez Argentinos Junior Argentinos Junior Hoy por hoy Tigre El bicho River Argentinos Junior Argentinos Junior Argentinos Junior, pero odio más a Tigre Y aunque lo nieguen, lo cuernan al bicho, nos odian Y actualmente Tigre Argentino Y argentino, olvidate El clásico de Platense es Argentinos Junior, pero odio Huracán Odio a Tigre, odio a Chacarita, a Ginásia, a Central Igual El Clío El Clío El Clío